Más de 40.000 millones de pesos ha invertido el gobierno departamental del Cesar en el municipio de Pueblo Bello. Así lo reveló el gobernador Francisco Bayán Garita. Y nos va a permitir mejorar las condiciones de destino turístico como lo ha sido Pueblo Bello. Hoy se encuentra completamente lleno la población en sus épocas de Semana Santa y se requería hacer esta inversión. Sin embargo, el mandatario departamental asegura que su gran frustración es no haber entregado la gasificación en el municipio de Pueblo Bello. Nos llevamos una frustración en nuestro corazón de poder haber garantizado el plan de masificación de gas natural para 1.900 viviendas que se iban a invertir con gases del Caribe. Desafortunadamente tuvimos todo listo el recurso aprobado en el OCAD y la prefectibilidad por parte de la empresa Gases del Caribe. Pero desafortunadamente no se pudo avanzar en la consulta previa con la comunidad indígena huaca. El alcalde Francisco Bayán Garita lamentó que no se haya logrado la gasificación en su municipio. Triste porque la gasificación del municipio que estaba alrededor de 2.500 millones de pesos para todo el casco urbano y el corregimiento de Minas y Iracal, no fue posible porque por posiciones politiqueras en el municipio de Pueblo Bello no permitieron que el bienestar de este importante proyecto llegara a nuestro casco urbano. El gobernador de Cesar también entregó mobiliario en la escuela de Minas y Iracal. Quisimos hoy llegar a este corregimiento, a Minas y Iracal, que está antes de llegar a la población principal como lo es Pueblo Bello. Y el nivel de necesidades estaba latente frente a que carecían de estos elementos y de estos instrumentos, que va a ser un apoyo muy importante para la formación educativa de estos niños, de las presentes y las futuras generaciones de esta institución como sede principal. Los padres de familia reclaman que haya más inversión en infraestructura y también en tecnología. El arreglo de la infraestructura de todas las sedes que están en las comunidades de Montes Grandes, San Quintín y Puerto López. En la zona rural casi todas las sedes están en malas condiciones. Sería eso una de las necesidades más premiantes en la parte educativa, estamos hablando. No hay servicio de internet, no hay una antena que genere señal en los teléfonos, así que es difícil aquí la conectividad. El rector, por su parte, agradeció al gobierno departamental la inversión realizada en esta escuela rural. De verdad era algo que pedíamos a grito porque los niños venían en unas condiciones bastante incómodas, donde escribían prácticamente sobre las piernas y hoy esto mejora un poco lo que es la parte de calidad educativa para ellos. Más de 2.000 millones de pesos ha invertido el gobierno departamental en apuestas productivas en el municipio de Pueblo Bello. Hace parte de todo el esfuerzo que estamos haciendo por dos apuestas productivas que son realmente fundamentales para el departamento del Cesar. Las apuestas productivas son de cacao y café. Y estamos hablando en el caso del cacao, para esa alianza 44 beneficiarios, 88 hectáreas. En el caso de Azoprocacines 2, estamos hablando de 59 familias beneficiarias y 138 hectáreas. Y en el caso del café, Marquesinas, que nos van a dar un valor integral, un valor agregado con el tema del secado y la fermentación en el caso, por supuesto, del café. Las comunidades beneficiadas con las apuestas productivas aseguran que son muchas las familias que se benefician con este proyecto. La alianza productiva consiste en una entrega de materiales, de insumos, capacitaciones, formaciones y lo más importante es vender un producto de café orgánico flow de buenas calidades y poder mercadear como justamente. También se realizó la inauguración de la pavimentación de vías urbanas en el municipio de Pueblo Bello. Plan Centro, que le está garantizando 2.8 de alcance en longitud, kilómetros, y que eso nos está permitiendo poder mejorar toda la transitabilidad, la movilidad, desde el ingreso de la población hasta el fondo. Son 2.8, una inversión de 9.500 millones de pesos que cofinanciamos con el municipio. Igualmente en el municipio de Pueblo Bello, el gobernador Francisco Obayangarita puso la primera piedra para pavimentar la vía que conecta con el Centro de Interpretación Aruaca. Obayangarita también puso en marcha la electrificación rural con energía solar. Estos paneles horarios le van a servir con sus baterías, cargar durante las 8 o 9 horas de luminosidad y poder tener la disponibilidad del servicio de energía en estas localidades que son zonas dispersas. En conclusión, más de 40.000 millones de pesos es la inversión del gobierno departamental en el municipio de Pueblo Bello en estos cuatro años. Con la Cámara de Luis Gutiérrez, Informe Especial para RPT Noticias, con Ubaldo Anaya Flores.